Para esta receta vamos a gastar un pescado fresco como es el Bonito, que está en plena temporada. Lo vamos a hacer un toque divertido a la vida metiéndolo en unos tacos y le va a dar frescura la nectarina. Así que vamos al lío. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bonito. Sí, mira. Sí, me lo puedes hacer en cuatro lomos. Cuatro lomos. O sea, me sacas los cuatro lomos y le quitas un poquito la piel, por favor. Vale, perfecto. El Bonito, ¿qué temporada tiene? ¿Hasta cuándo empieza y cuándo acaba? Bueno, el Bonito es el de verano. ¿Este de dónde viene? Este es de aquí, Costa Brava. Vale, gracias. A ti. Ya tenemos todos los ingredientes comprados, solo nos queda irnos a la cocina y preparar este increíble bonito. Vamos a hacer una divertida receta de tacos de bonito. Lo primero, vamos a lavarnos las manos y lavar nuestras verduras. La receta es muy sencilla y muy rápida de hacer y sobre todo muy divertida para toda la familia. Los peques pueden estar haciendo unas cosas y los adultos podemos estar haciendo otras distintas. Entonces, lo primero, cogemos una sartén. Aquí es donde vamos a rehogar nuestras verduras que hemos elegido esta vez, que son la berenjena, la cebolla tierna y el pimiento rojo. Empezamos con la berenjena, que es la verdura que más tiempo va a tardar en cocerse o en saltearse bien en la sartén. Y mientras tanto, iremos picando el pimiento rojo. Lo mismo, añadimos nuestras verduras cortadas en juliana, una pizca de sal, un poquito de pimienta y a fuego medio nos dejaremos que se vaya empochando. Mirad, ¿veis que la sartén ha dejado de tener aceite? Si la sartén vemos que se nos empieza a pegar, es porque la berenjena ha absorbido todo el aceite. Entonces, le añadiríamos un poquito más y listo, no hay problema. Y mientras se termina de hacer esto, prepararemos nuestro bonito en el horno. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es, cogemos el lomo de bonito, lo cortamos en daditos chiquitines. Da igual el tamaño, uno por uno, dos por dos. Un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal y pimienta y lo meteremos al horno unos 7, 5, 7 minutos a 180 grados. Si os fijáis, ya tenemos la verdura toda pochada, que es la que va a dar jugosidad al taco. El bonito le quedará en como máximo dos, tres minutos nomás. Y terminaremos con la parte más crujiente y más dulce y fresca de la receta, que es la nectarina. Otra fruta de temporada que vamos a gastar en esta receta. Sacamos nuestro bonito del horno, que ya lo tenemos. Tenemos nuestro sofrito de verduras también. Y solo nos queda montar todo esto. Al final, es como varios ingredientes por sí solo, que pueden ser, oye, pues yo solo quiero verduras y nectarina. O no, yo quiero verduras con bonito y nectarina. O no, yo sin nectarina. Al final, cada uno que se lo monte como quiera. Yo os voy a montar el resultado de cómo yo me lo comería. Y listo, tendremos unos divertidos, sabrosos, crujientes tacos de bonito, berenjena, pimiento rojo, cebolla, nectarina, perejil, el ácido del limón, el frescor de la receta en conjunto. O sea, creo que si hacéis esta receta, os aseguro que no os va a defraudar. No. 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 No.